¡Hola, amigos y amigas! Uey, Sonia nos va a cantar una canción. ¿Cuál canción vas a cantar, Sonia? ¡Una! ¿Una? Sí, claro, una. Pero qué mena de canción. Ah, una ranchera. ¡México lindo! Un rock. ¡Rock and roll, baby! Un rap. ¡Siente tú! ¡En todo vas, patarieco! Voy a cantar. ¿Vas de cantar qué? Una, una, una canción de amor. Una canción de amor. Me cuacan las canciones de amor, Sonia. Cántala. Me da vergüeña. La voy a cantar aquí de zaga de sofá. Amor. Amor, amor, do mío corazón, Cásate con yo, amor. Osbolechas, somos osbolechas, somos osbolechas. ¡Somos osbolechas! ¡Somos osbolechas! ¡Somos osbolechas! ¡Se estiman más lugar! ¡Ay, Purna! ¡Estoy emocionadisma! ¡Emocionadisma! ¡Emocionadisma! ¿Sabes cómo estoy, Purna? ¡Emocionadisma! ¡Sonia! ¡No fas que suspirar! ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy emocionadisma! ¿Emocionadisma? ¡Sí! ¡Emocionadisma! 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 ¡Aturá, Sonia! ¡Ya sé que estás emocionadisma! ¿Pero por qué estás emocionadisma? ¡Ay! ¡Estoy emocionadisma! ¡Porque Amadeu va a componer una canción talló! ¡Ah! 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 ¡Amadeu! ¡O nuestro vecino! ¡Qui toca la guitarra! ¡Sí! ¡Ay! ¡Amadeu! ¡Qui toca la guitarra! ¡Va a componer una canción talló! ¡Ay! ¡Una canción de amor! ¡Ya veíra! ¡D'amor, Sonia! ¡Ahí no se digas tal moñas! ¡De seguras que compone una canción dillas que dicen... ¡Sonia, do mío corazón! ¡Sin tú no puedo vivir! ¡Sonia, o mi amor! ¡Eh! ¿Qué le pasa, Sonia? ¡Ay! ¡Que Amadeu! ¡O nuestro vecino! ¡Qui toca la guitarra! ¡Le va a componer una canción! ¡D'amor! ¡Se conoce! ¡Qué canción tan fiera! ¡Sonia! ¡Do mío corazón! ¡Si tú no puedo vivir! ¡La, la, la, la! ¡Cuá! ¡Ya no oí a canción que Amadeu está componendo talló! ¡A canción que Amadeu está componendo talló! ¡Encara no la conoce! ¡Dengún! ¡Ni yo! ¿Qué le pasa, Sonia? ¡No atura de suspirar! ¡Que Amadeu! ¡O nuestro vecino! ¡Qui toca la guitarra! ¡Le va a componer una canción! ¡Se conoce! ¡Ah! Sonia, si quieres te canto yo un rap... Sonia y una princesa. Y una tortilla francesa. Y tiene cara de hamburguesa. No sabes cantar, Carlos. Ni sabes componer canciones. Lo único que sabe componer canciones... ...y amas. Canciones de amor. ¿Qué le pasa a Sonia? Que Amadeu fue nuestro vecino. Y toca la guitarra. Le va a componer una canción. De amor. Se conoce. ¡Castille! ¡Yé, Amadeu! Ya ha compuesto a canción y me la viene a cantar. ¡Estoy emocionadísima! ¡Apadeu! ¡Apadeu! ¡Hola, Sonia! ¡Hola, Purna! ¡Hola, Amadeu! ¡Hola, Amadeu! ¿Ya has compuesto a mi canción? ¡Componé! ¿Queréis escuitarla? ¡Sí, cántala, Amadeu! ¡Sí, cántala, Amadeu! ¡Amor, de verdad! ¡Escuitad! Esta canción la he compuesto a ta Sonia. ¡Te la dedico, Sonia! ¡Yeta tú! ¡Ay, yeta yo! ¡Sonia va en... ¡Calla, Tata! ¡Escuita, Tata! A canción que he compuesto a ta Sonia, te va a fergo y también a tú. ¡Sonia va en... ¡Calla, Purna! Purna, escuita, ahora voy a cantar yo a canción que he compuesto a ta Sonia. ¡Dim, pues, ya cantarás tú! ¡Sonia va en... ¡Calla! ¡Venga, principio a través! ¡Sonia va en tren! ¡Chu, chu, chu! ¡Sonia va en barco! ¡Fu, fu, fu! ¡Sonia va en auto! ¡Po, po, po! ¡Sonia va en moto! ¡Pi, pi, pi! ¡Sonia va en tren! ¡Chu, chu, chu! ¡Sonia va en barco! ¡Fu, fu, fu! ¡Sonia va en auto! ¡Po, po, po! ¡Sonia va en moto! ¡Pi, pi, pi! ¡Hey, Amadeu! ¡Esta no lle es una canción de amor! ¡Y es una cantata a bebés! ¡Y es que tú encara y es chico rona, Sonia! ¡Escuita! ¡Sonia va en tren! ¡Chu, chu, chu! ¡Sonia va en barco! ¡Fu, fu, fu! ¡Sonia va en auto! ¡Po, po, po! ¡Sonia va en moto! ¡Pi, pi, pi! ¡Ah! ¡Po, po, po! ¡Po, po! Somos dos boletas, con vos queremos jugar! Somos dos boletas, 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 vamos dos boletas. ¡Faves y mal Roughá! Gracias por ver el video.